Bueno, vamos a representar esta función, que es f de x igual a x quinta menos 8x cuadrado. Esta es fase y fase. Se tienes que fijar en que el grado este indica el número de curvitas que tiene, ¿vale? Sí. Si tiene, si es una recta no tiene curva, es de grado 1. Si es de grado 2 es una parábola. Si es de grado 3 va a tener dos curvitas. Si es de grado 4 va a tener tres curvitas. Y si es de grado 5 va a tener cuatro curvitas. Un máximo, mínimo, máximo, mínimo. ¿Vale? O al revés. ¿X cuadrado es una curva? Puede ser así o de la otra. Si es x cubo tiene un máximo y un mínimo, porque al derivar te queda de grado 2. Y lo igual a 0 tiene dos soluciones. Esta derivarla te queda de grado 3 y tiene tres soluciones. Máximo, mínimo, máximo al revés. Y si tiene grado 5, derivarla tiene grado 4. Va a tener cuatro soluciones. Entonces esta no tiene mucho que rascar. El dominio es todo R. Las funciones polinómicas hay poco que rascar. Más infinito, más infinito. Está menos infinito, menos infinito. Y hay que ir del tirón a la derivada. Porque es que lo demás no te da mucha información. Entonces, hago la derivada. Que es 4x quinta menos 16x. Y lo igualo a 0 y la resuelvo. Hola. Aquí me voy a sacar el factor común. 4x y me queda. x cuarta menos 4x igual a 0. Una solución es x igual a 0. ¿Qué es? x cuarta menos 4. No menos 4x. Y las otras soluciones son... x cuarta igual a 4. x cuadrado sería más menos 2. Y raíz cuarta de 4... ¿Cuántas hay? Tiene que haber 2, ¿no? Ahora, raíz cuarta de 4 es más raíz de 2 y menos raíz de 2. Yo te he dicho que tiene que haber 4, ¿no? Pues no hay 4. En esta hay 2 dobles. Entonces esta va a ser rarita, rarita. A ver, tenemos el 0. Tenemos raíz de 2 y tenemos menos raíz de 2. Pues nada, con un número de en medio. Raíz de 2 es 1,41. Pongo el 1, el 2, el menos 1 y el menos 2. ¿Y qué hago? Pues sustituirlo en la derivada. Ahora, f' de menos 2 sería... F' de menos 2 sería... 4 por menos 2 elevado a 5. Menos 16 por menos 2. Menos 96 da negativo. Por lo tanto, aquí va a ser decreciente. Ahora, el menos 1. Menos 1 es... Esto va a dar... Menos 4 más 16, 12. 12, positivo. Aquí va a ser creciente. F' de menos 1 es negativo. Menos 12, decreciente. Y f' de menos 1 es negativo. Y f' de menos 1 es negativo. Y f' de menos 1 es negativo. Entonces tiene... Mínimo, máximo, mínimo. Te dije que tenía 3 curvitas. Pues no tiene menos. Sí, pero tiene 3. Porque una solución es doble. Hostia, la que liado, ellos. Que lo he hecho mal. Yo que lo he hecho mal. No estamos, eh. No estamos lo que estamos, eh. No estamos lo que estamos, eh. Estamos copiando nada más. Me copio, me equivoco. Estamos perdidos. Sería... X por 5... X cubo... Menos 16. Igual a 0. Me queda que una solución es... X igual a 0. Y la otra es... 5X cubo... Menos 16 igual a 0. Me queda X cubo igual a 16 partido 5. La solución sería... Raíz cúbica... De 16 partido 5, que es Argo Facing. A ver, esto tiene raíz cúbica, sí. 1,4736. 1,4736. O nada. Rayita. 0. 1,4736. Cojo el menos 1. El 1 y el 2. Para menos 1 da... Positivo. Aquí es creciente. Para 1 da negativo. Es creciente. Y para... 2 da positivo. Es creciente. Tiene un máximo y un mínimo. Y luego hago la segunda derivada. 20X cubo menos 16. Me lo igualo a 0. Media de X cubo igual a 16 partido 20. 4 quinto. Sería raíz cúbica de 4 quinto, que es... 0,928. Aquí es un punto de inflexión. 0,928. Sustituyo, por ejemplo, el 0. La segunda derivada me da negativo. O sea, que aquí es cóncava y aquí es con besa. Y va al revés. Con besa y con cóncava. Triste y feliz. Y ya está, ¿no? Ya la puedo dibujar. Pues tendría que hacer... Una tablita. Como siempre. Con... El 0. El 0,928, que es el punto de inflexión. Y el 1,4736. ¿Vale? Para 0 da 0. Que es un máximo. Para 0,928. O lo que da. 0,928. Elevado a 5. Menos 8 por... 0,958 al cuadrado. Menos 6,53. Para 1,... Menos 6,53. Para 1,4736. ¿Vale? 8 por... 1,4736 al cuadrado. Da... Menos 10,42. Que es el mínimo. Entonces esta función... ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? Sí. Máximo en 0. El máximo era el 0,0. Y el mínimo 1,47. Hacemos menos aquí. Menos 10. Puedo hacer una cosa así. Aquí tiene el punto de inflexión. Y luego tira para acá. ¿Por qué no tiene tantas curvitas? Porque le faltan un montón de grados por ahí. Me falta... Y cuarta, y cubo. Há... No me falta. Gracias por ver el video.